73 las auditorías que están concluidas, esperando que el ayuntamiento las conozca y tome decisiones al respecto, si hacen falta sanciones o algún otro tipo de procesos. Además, hay otros 100 procesos abiertos. Estos serán retomados por la Contraloría Municipal, quien mantuvo a su mismo titular, Alberto Padilla. Debido a un cambio en la legislación de los órganos de control de los municipios, se deberá lanzar una convocatoria ciudadana para elegir al titular que encabece esta área. Por lo que Alberto Padilla continuará ahí mientras se realiza este nuevo mandamiento de la ley. El nuevo Contralor, o el anterior Contralor, ahora ratificado provisionalmente, también fue abordado por los medios. Escuchemos. Son trámites que debe de resolver el presidente municipal en turno. Y bueno, que se ha reconocido por parte del mismo doctor Octavio Villazana que hay un atraso muy importante. En el año 73, no. Y hay un número muy importante, alrededor de 100, de procesos abiertos, expedientes abiertos. ¿Cómo están? Vamos a saludarlo. Que también posiblemente inicie, se derive en un procedimiento de responsabilidad administrativa. ¿Verdad? 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 Gracias.